Con tres goles ya en el torneo, Itzayana González de Apatzingán en Michoacán y la enorme responsabilidad de bajar la cortina para que esto no se ponga en movimiento rápido en contra de la portería de Cruz Azul. La árbitra pega el silbatazo, Dani Espirosa está lista, allá viene Dani, le pega de esta forma, cántela conmigo. ¡Gol! ¡Gol de Tijuana! Disparo poderoso, imposible para la Argenic, Itzayana González y el primero del partido al minuto 17, 1 a 0 lo gana Cholos Femenil. Es un gol con AT&T, estrena iPhone 13 más TikTok ilimitado. Con qué prestancia, con qué tranquilidad, con qué calma, con qué categoría lo cobra Dani Espinosa engañando por completo a la guardameta celeste y el toque que es tranquilo para poner el primero corazón para todos y este gol, gol por la nutrición, gol que beneficia a 50 hijos de madres jornaleras de 4 meses a 14 años de toda la República. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN ya lo está ganando la visita 1 a 0, Cholos Femenil. Buen cobro por parte de Dani, le pega con potencia a parte interna, quizá no tan angulado, no tan pegado a los postes, pero la potencia es determinada.